Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Aram. Hoy voy a mostrar cómo crear una cuenta en Gumroad. Así que en primer lugar, vamos a abrir nuestro Google, ¿verdad? Y vamos a buscar Gumroad. Y lo que vas a hacer a continuación, vas a seguir adelante y entrar en el sitio Gumroad. Vamos a esperar unos momentos aquí, y nos pondremos en contacto con usted. Voy a esperar. Ahora, como se puede ver aquí, este es el sitio Gumroad. Lo que vas a hacer a continuación, vas a ver justo aquí, esta es la interfaz de ese sitio justo aquí, y obtener una buena comprensión.